A partir de iOS 16, puedes editar o cancelar el envío de un iMessage después de enviarlo. Para editar un mensaje en una conversación de iMessage, manténlo presionado hasta que aparezca el menú y toca Editar. En cualquier momento, puedes tocar el botón para cerrar, similar a una X, a la izquierda del mensaje, para dejar de editar y regresar a la conversación. Puedes editar o incluso reescribir el mensaje completo. Solo debes tocar la marca de verificación a la derecha del mensaje cuando termines. Tienes 15 minutos para editar desde que envías el mensaje original y puedes editar el mismo mensaje hasta 5 veces. Tú y el destinatario pueden ver el historial de ediciones si ambos usan iOS 16. Solo debes tocar Editado debajo del mensaje. Para ver qué cambios se hicieron. Toca Ocultar ediciones para regresar a la conversación. ¿Necesitas cancelar el envío de un iMessage? Tienes hasta 2 minutos para que un mensaje desaparezca después de enviarlo. Siempre y cuando el destinatario también use iOS 16, el mensaje también desaparecerá en su dispositivo. Solo debes mantener presionado el mensaje hasta que aparezca el menú y tocar Cancelar envío. Eso es todo. Edita. Cancela el envío. Así de sencillo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video